¿Qué onda mis sanguichitos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video de Tower of Hell Pero antes, deja tu like y comenta algo hermoso Y si no estás suscrito, pues suscríbete y activa la campanita Yo no soy de hacer intros ni nada de esas cosas Vamos a ponernos serios Vamos a hacer que el canal se vea guapo con videos guapos Así que me van a ver sufriendo como siempre en Tower of Hell Porque ustedes saben que no me gusta jugar eso Así que, este juego me va a dejar calvo, lo sé Así que vamos a intentarlo Vamos a dar el todo por esto Y si me caigo, pues perdóname niñito Go, ahí vamos, ahí vamos Ya comenzó el nuevo mapa No comenzó el nuevo mapa Esto me está dejando calvo ya Así que intentar pasar esto rápido Uy, eh, este yo no le he jugado Hola bestia, güey, qué pedo Con el montón de gente que se despedazó Venga, venga Si se puede, si se puede Bien Bien, que si se pudo Bien Llegamos, subimos ¿A dónde? Al medio Subimos por aquí No Ah, es que si se puede subir hasta allá Venga, venga Subimos hasta ahí Hacemos el alto de la saltación Un, dos, tres Cree que iba a valer Uff, perfecto Venga Subimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Bien, perfecto Casi, casi valgo, pero no Venga, vamos, 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 verde Me gusta que ponga niveles fáciles Ni tanto Oh, sí, 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 sí puede pasar Venga Ven Uy, no manches Oh, sí Sí pude, sí pude Venga, 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 venga Que este es escalera Venga, este está Uy Me iré por acá Se ve más fácil Sí, dejo de saltar Valgo Uff, perfecto Venga Solo falta este amarillo Sí, solo falta este amarillo Este amarillo Y acabamos el mapa Venga Venga, ven Uy Uy, no, no, no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Lo pasamos Uff Al fin Logramos pasar la primera La bestia, güey Ya me, casi me quedo calvo Por culpa de este juego Perdónenme, niñitos Bueno, huevos Huevo El segundo nivel Vamos, vamos, vamos Que sí podemos Sí podemos A ver, ¿qué hay aquí? Uno, dos Uno Salto Dos Venga Uy, no Bien Uy, lo subí, lo subí Perfecto Venga, venga Perfecto Uno Uy, no No Voy a este nivel Bien Bien Mi cara de súper concentración Porque no me quiero caer Venga Venga, venga Casi no la cuento, eh Uh, casi no la vuelvo a contar Casi me caigo Venga Ahora sí Ahora hasta aquí Lo subimos Este, desconozco Este nivel blanco A la bestia, güey ¿Cómo se supone Que voy a pasar eso? O sea, ¿qué onda? ¿Rodeándolo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uy, uy Casi 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 no la cuento Casi Casi Vean que faltan pocos niveles No la puedo cagar Venga Uno Dos Bien Esto lo voy a hacer Más así Alejadito Así tengo más control Uy, me puse nervioso Pensé que al final Había un pedazo corto Y me iba a caer Venga Pensé que estaba llegando Me ilusioné Me acabo de ilusionar Pensando que estaba llegando Uy, no Ah, pero si ya este es el final Uf, llegué Llegué Uf Pensé que iba a valer Ya cuando llegaba al final O sea, en el último cuadrito Pensé que iba Hice ahí Hello Pensé que iba a valer En ese pedazo Pero no Me salvé Venga Toque Creí que iba a ser Dificilísimo Ya voy a quitar la música Así toda Densa Y voy a poner uno más alegre Ahora sí, sanguchitos Acabo de llegar ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Me acabo de pasar esto Así que Hello Si vas por aquí Deja tu like, wey Yo sé que estás viendo mi video Sin dejar tu like Mueve Bueno, ahora sí El tercer intento Uy, el tercer intento Venga Me compré El salto El super salto Y alguien puso invencibilidad Gracias a esa persona I love you Está muy alto todavía Así que Venga Uy, 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 uy Casi no la cuento Me iba a caer ahí Venga, venga Casi esto hace que me mate Bueno, esta parte te ve fácil Aunque primera vez que juego En este cuadrito Venga Super salto Porque se necesita Bien Voy a hacerlo así Más fácil Así que ya saben Un truco Por si Quieren hacer esto Lo hacen mirando Desde afuera No manches Bien Bien, aquí Sí más full concentración Porque aquí Los iconos son más pequeños Bien A ver esto aquí ¿Cuál es más fácil? Sí, esto por acá es más fácil Intentaré no pisar lo blanco Aunque hay invencibilidad Intentaré no pisar lo blanco Porque Hay veces que eso es un solo vacío Y Y voy hacia abajo con eso Venga No manches No veo literalmente casi nada con eso Bien Perfecto Uy Este ya es el final Llegué rapidísimo Uy Lo pasé tres veces No manches Ala Si me la pude pasar tres veces ¿Por qué no me lo puedo pasar cuatro? ¿Eh? El directo El video se llamaría Me pasé Toguel Cuatro veces O cinco A ver Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Uy Me acabo de meter en el server privado De un suscriptor Digo Suscriptoras Así que yo creo que así Me lo podría pasar más tranquilo Vamos Wow Qué tranquilidad Wey Y en los otros Se me hacía un poco más difícil Porque había un montón de gente Y entonces Se me hacía difícil Poder pasarme esto Esto así me lo paso caminando Porque yo soy yo Dios Tendré que practicar jugar más esto solo Así que ya saben gente Si me paso este Ya sería la cuarta vez Que lo haga Se ve bien chulísimo Uy Odio esto Bien Bien perfecto Casi hago la morición Pero no me la hice Venga 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 Yo muchas veces Cuando son cosas así Pegadas a la pared Tengo muchísima mala suerte Uy Esto Bien 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 Tengo que tener mucho cuidado aquí Que estos niveles Para mí Son uno de los más estresantes Bien Bien Perfecto A ver Ay no Ay no Este es mi peor Mi peor pesadilla Este nivel Estas líneas Uy Uff En este momento Yesua sintió El verdadero terror Bueno Al menos esta línea No te votan Si me votaran Ya fuera el colmo Y hubiera llorado Si me hubiera caído aquí Uff Se siente una Una gran libertad Cuando uno juega solo Más fácil Venga Tampoco me la voy a cagar Aquí llegando Uff Perfecto La cuarta Me pasó Tower of Hell Cuatro veces Wey Cuatro veces En un solo video Vamos a por las cinco Vamos a por las cinco La quinta Y la última Si me la logro pasar Soy el dios De Tower of Hell Venga Uff Uff Uy Esta silla Ya no la puedo arruinar Y esta es la última De Tower Uff Uff Me acordé Porque no es la No es la primera vez Que juego este nivel Muchas veces Muchas veces He caído ahí Y me he hecho la matación Cuando eso está mucho más arriba Así que De los errores se aprenden Venga Venga Uff Bien Uff Perfecto Tu 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 Venga Uy no Ahí Uff Perfectamente bien Así Venga Venga Ahí 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 Uff Cuando uno juega solo Esto es A otro nivel Este Tower Uff A la bestia Parecía poquito Pero falta mucho Me asustó Esa caja Ay no Mira el nivel Que toca Ay no Este nivel Está medio dificilito Porque hay que Caer exactamente En el punto Si no caes En el punto Pues ya va liste Entonces Las cajas Estas Se mueven raras Uff Uff Perfecto 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 A ver cajita A ver cajita Bien Pensé que iba a caer mal Uff A ver me rasco la nariz Ahí perfecto Venga Uff Niveles así Dios Amo esto Venga Ay no 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 me digas eso No Tengo que sobrevivir 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 Uff No sé cómo lo hice Pero lo hice No sé cómo sobreviví ahí Pero lo hice Venga Esto sí va a ser Un poquito más lejos Así llevo un control más De cómo gira esto Bien perfecto Venga Venga que así sí Así sí Venga número 5 Me lo pasé 5 veces Qué gran logro A la bestia Me siento el protaku De aquí De todo Togro G YouTube No mames Así que buenos angustitos Creo que eso fue todo Uy si llegaste hasta esta parte del video Sabes que detrás de este video Hubo mucho sufrimiento Así que me pasé Togro G 5 veces Así que deja tu like Suscríbete Y comenta algo hermoso Porque me lo merezco Por tanto esfuerzo Así que nos vemos En el próximo video